El día de hoy le vamos a clavar el diente a un New York High Choice con mantequilla compuesta de ajo y perejil. Vamos a crear dos zonas de calor a nuestro asador y a calor indirecto vamos a colocar un ajo envuelto en aluminio con aceite y sal y ahí lo vamos a dejar por unos 45 minutos con el asador cerrado. De guarnición vamos a cortar unas papas en cubos, media cebolla fileteada, unos champiñones enteros y vamos a hacer una marinada con 3 dientes de ajo, una taza de aceite de oliva, una cucharada de mostaza, una de paprika, 5 cucharadas de soya, pimienta y todo bien licuadito. Sazonamos los vegetales con sal de grano y va a la marinada. Mezclamos un poco, unas cuantas hojitas de romero para el aroma, tapamos a calor indirecto por 35 minutos. Así te van a quedar las papitas, va para afuera el ajo y lo vamos a exprimir en 200 gramos de mantequilla con una cucharada de perejil y mezclamos bien. Aquí está el mero mero merenguero al que le vamos a clavar el diente el día de hoy. Una chulada de pedazo de New York, mis compadres, de mis compadres de Cafison. Lo pintamos con aceite, salecita, pimienta y a calor directo e intenso para sellar por todos lados. Lo llevamos a calor indirecto para terminar la cocción a término medio y vamos a aprovechar el reposo agregándole nuestra mantequilla compuesta. Con unos 7 u 8 minutos tiene para que nos quede así este manjar de los dioses. Sus papitas de guarnición y a clavarle el diente comadre.